Muchos intendentes que somos parte de esta comunidad regional Unión que nos distingue y nos enorgullece, pero también articuladamente con municipios del ente de la ruta número 2, y todos tratando de tomar propuestas, alternativas de gestión, que Martín con mucha claridad y con su cercanía con el municipalismo tan preciso fue para explicarnos futuras gestiones, creemos firmemente en el trabajo asociativo entre municipalidades y también para que en cada circuito la municipalidad con su cooperativa, su asociación mutual, como habrán visto con la EQUIPEN, con la cooperativa de alumnos, con las cooperativas también de medios, podamos trabajar en proyectos comunitarios. Hoy dimos ejemplos claros, pose, morteros, devoto, como el asociativismo ha cambiado la realidad y ha cambiado el estado de algunas comunidades, sin duda que venimos de un paradigma donde la obra pública tenía subsidio y donde tenía llegada federal desde la nación, hoy estamos trabajando con otro sistema, este sistema asociativo, con un ministro que conoce el municipalismo, que conoce la región, que nos invita a aliarnos con instituciones locales para ir por nuevos proyectos. Seguramente podremos transformar nuestras realidades, nuestras comunidades y seguramente necesitamos cambiar el paradigma, multiplicar el esfuerzo en un momento de tanta complicación. Nosotros generamos esta actividad de manera conjunta con la asociación mutual, con la cooperativa, con la cooperativa escolar, y mientras nosotros teníamos este contacto municipal entre intendentes y el ministro, también FESESCOR estaba haciendo, llevando a cabo en nuestra localidad la reunión regional. En estos momentos el ministro se está sumando a esa reunión, que también es un honor para nosotros poder tenerla en nuestra localidad.